En el video, los jóvenes, adinerados, afirmaron que han notado que algunas mujeres de clase social alta suelen tener estándares altos en cuanto a la situación económica de sus parejas. Mencionaron que muchas veces estas mujeres buscan a hombres con cierto estatus y poder adquisitivo, lo cual puede dificultar que alguien de una clase social baja pueda formar una relación seria con ellas. Sin embargo, a pesar de esta realidad, los jóvenes que fueron entrevistados por el influencer dejaron claro que ellos no comparten esos mismos estándares y que no se fijan en el nivel socioeconómico de una mujer a la hora de establecer una relación. Para ellos, lo más importante son los sentimientos y la conexión que puedan tener con la persona, independientemente de su situación financiera. Uno de los jóvenes incluso mencionó que el dinero pasa a un segundo plano cuando realmente hay amor. Afirmó que no ve ningún problema en que la mujer trabaje en McDonald's o en cualquier otro lugar, siempre y cuando haya amor y respeto mutuo. Este punto de vista resulta sorprendente en una sociedad donde muchas veces se valora más la situación económica de una persona que sus propios sentimientos. No obstante, estos jóvenes demostraron que están dispuestos a romper con estereotipos y prejuicios y están dispuestos a amar a alguien sin importar su clase social. Es importante destacar que esta postura no representa la opinión generalizada de todos los jóvenes con alto nivel económico, ya que siempre habrá personas con diferentes puntos de vista. Sin embargo, resulta alentador ver a este grupo de amigos rompiendo con prejuicios y demostrando que el dinero no es lo más importante en una relación. En conclusión, estos jóvenes, adinerados, han dejado claro que para ellos lo importante en una relación no es la situación económica de la persona, sino los sentimientos y la conexión que puedan establecer. Han desafiado los estándares impuestos por la sociedad y han demostrado que el amor trasciende las barreras sociales y económicas. Esta postura nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a valorar a las personas por lo que realmente importa, su forma de ser y su capacidad de amar.